Me gustaría pasar un video para ver Las vendidas de humo más mufa del negro bulos parte 2 Es el Palermo Negro Es el Palermo Negro Ya te lo dijo de Bo Se lo habías dicho a Bo De Walter Bo No, no, pero quiero decir que los números lo acompañan Y tiene 20 goles y 21 partidos O sea, el título es Guanchope es Palermo Negro No, no pongan ningún título El negro bulos lo puso Bueno, y algún día empezó, este juego 20 partidos Pero no juego 200 Hola, qué tal amigos, cómo está Uno marea Esta es Una De Federico El negro bulos Ordenado de force De superstición Y los periodistas Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Y nos sigan tanto en Instagram Como en Twitter Para disfrutar de nuestros videos Memes y posteos diarios Puesto número 5 El negro bulos califica a Federico Girotti Como el Palermo de River Y a los pocos meses Gallardo Lo manda a jugar a la reserva Concretada la salida de Rafael Santos Borré En el conjunto de Núñez El juvenil millonario Federico Girotti Que ya venía pidiendo pista Pareció tener el camino allanado Para ser el atacante del conjunto millonario Durante todo el segundo semestre del año 2021 Con un comienzo prometedor Donde llegó a concretar varios goles Tanto en Copa Como en Liga El negro Que tiene una obsesión de comparar A todos los delanteros del mundo Con Palermo Hizo lo propio Con el juvenil riverplatense Como que tiene que ver Que esta versión Esta versión Esta versión No es el mejor river Por eso Bienvenido River Ya sacó un goleador Pero le alcanza a pasar mejor River Ya sacó un goleador River ya sacó un goleador Ya sacó un pibe que va a valer 50 países Lo subió Perdón Lo subió Lo subió Lo subió Una semana después de que el negro lo calificara como el Palermo de River En complicidad con el chicken que dijo que valía 50 palos Girotti entró en una profunda racha negativa quedándose afuera de los planes de Gallardo Que lo mandó directo a jugar a la reserva Al día de la fecha Girotti sigue sin estar dentro de los planes de Gallardo Es verdad tío ¿Qué pasa con Girotti que no juega más boludo? Osea si juega pero muy poco Puesto número 4 Sebastián Villa tiene la gambeta de Messi Quienes a menudo vemos 90 minutos sabemos que el negro bulo desde hace varios años Tiene una especial debilidad por el colombiano Sebastián Villa Desde los inicios prometedores del café No chau chau Fetero en el Sena y Cebulos en cada temporada del programa le fue asignando diferentes apodos al atacante surgido en Deportes Tolima Que nunca se terminó de consagrar de todo en el club atlético Boca El punto cúlmine de la adulación desmedida a Villa fue en este 2021 Cuando el negro se animó a comparar la gambeta del colombiano con la de Lionel Messi Te dije que sí y te agrego Y te agrego Que como tiene condiciones Si hizo un gol de penal Un penal no fue pateado Escuchá la respuesta Es como que él te diga que eran los gols Como tiene condiciones Enormes condiciones Y va a corregir lo de la definición Cuando corrija Es de los mejores jugadores del mundo Porque desequilibra Y no hay gambeteadores rápidos como Villa No hay Estás a punto de decir que Vici es Messi Dejame decirte algo Bueno, espera un segundo No, no Palermo ¿Escuchaste? Con Messi Luego de esta desmedida comparación Villa Concretaría su peor año con la camiseta del Ceneise Siendo noticia Más por sus inconductas Que por su desempeño en la cancha Puesto número 3 El negro bulo se emociona con la dupla Paolo Montero Chengue Morales Y un mes después Se terminan yendo de Rosario Central A finales de septiembre del 2017 Rosario Central ¿Qué hace el olito? En un encuentro de octavos de la Copa Argentina Derrotó al Boca de Guillermo por 1 a 0 Con un gol de Mauricio Martínez Al día siguiente de aquel encuentro El negro en otro ataque de humo Reveló la fórmula del éxito De la dupla técnica uruguaya ¿Más? ¿Se molesta? No, no lo dejes ¿Quién tiene que renunciar? No, no tiene que renunciar a nadie Porque te digo la verdad Coincido con Dani Estuvo muy correcto Guillermo Muy educado Fair play Fue a preocuparse por... Voy a una cosa futbolística ¿Pero? Dentro de la cancha Dentro de la cancha Cada infracción Cada jugada dividida La jugada Chengue Morales Lo tengo allá arriba Y Paolo Montero Hacían así Uhhh Uhhh Hacían así Y se para Porque vivieron el partido ¿Cómo así? El Chengue Morales Hacían así Uhhh En cada pelota dividida Que había Jugaron la vida Muchachos Ellos jugaron la central Jugó con la sangre En el ojo De barrio No estamos al aire igual Quedé tranquilo No volvimos a la pausa No volvimos a la pausa Gracias a Dios Gracias a Dios No estamos al aire Yo siento el fútbol así Como el Chengue Morales O sea, vos decís que a Guisermo Yo sé que compraría una careta de King Kong Eso que hiciste vos No, pasó King Kong Y le sale bien A ver, se va a preguntar al hincha de Boca Lo podés repetir Uhhh No, no, no Un mes después de ser bendecidos por bulos Paolo Montero y el Chengue Morales Bendecidos por bulos Renunciaron tras encadenar Una racha de malos resultados Y quedar afuera de la Copa Argentina Puesto número 2 Federico se empalaga en halagos a Becachese Y días después Se va de Racing Tras quedar eliminado De la Copa Libertadores frente a Boca Por algún motivo que algún desconocemos Sebastián Becachese No es muy del agrado de la prensa argentina Que en general Lo mira bastante de reojo Eso es verdad amigo, Becachese lo matan A Becachese lo matan En negro bulos que es de los pocos Que banca el ex ayudante de Sampa Así lo hizo saber Después de la victoria Por 1 a 0 Frente a Boca En la ida De los cuartos de la Copa Libertadores Lo que se agrandó Racing Por ganarnos Por ganarnos En la ida De la Copa Libertadores Con dos remates al arco Porque fue un partido Nefasto ese partido Boca jugó para el culo Y Racing también Pero metieron un gol de centro Y mis amigos de Racing Todas las semanas Estuvieron ganándome Todas las semanas Todas las semanas Todas las semanas Todas las semanas Racing fue superior Bienvenido 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 a ver al Racing Que te estamos mostrando Bueno Desde hace medio año Y no lo querían ver Muchachos Bienvenido Se preocupaban por el pelo De Sebastián Becachese Les mostré los números Acá en la pantalla Que me prestó un ratito Nada más Negro 10 partidos con Boca 6 triunfos 2 simpantes 2 de roca Mostré todas las estadísticas De Becachese Y algunos se rieron Bienvenido A darse cuenta Un técnico moderno No importa el chupín O no chupín Importa el equipo Y el equipo juega cada día mejor Racing Club Eso es excelente Que opinas Como los hinchas de Racing A peoran a BKCS Está bien amigo Está bien Pero ese se no se fue mal De Racing tampoco boludo Pero las exigencias Yo siempre digo Las exigencias que tiene Racing E Independiente Para mí No son realistas Seis días después de aquel ataque Becachese Racing Se los juro que lo digo con Se los juro que lo digo con una mano en el corazón Para mí Racing E Independiente Se ponen exigencias Como si fueran Boca y River Y yo no estoy de acuerdo Opinión Opinión puramente personal Patear al arco Y con áreas de figura Quedó eliminado contra Boca En la bombonera Mostrando una imagen bochornosa Y finalmente Renunciando a su cargo Puesto número 1 El platense pide al Chelo Wegan Para la selección Y a las dos semanas El marcador de punta Se lesiona con gravedad ¿Es verdad? Claro está que de las últimas apariciones En Boca Marcelo el Chelo Wegan Por rendimiento y actitud Es de los que mejor se ha desempeñado Adentro del campo de juego Esta alta performance Del ex gimnasia Ha sido tal Que el negro Bulos En otro momento de ataque De emoción violenta Lo pidió para la selección argentina Es decir que este equipo de Argentina Lo escuché ratar muy bien Gracias Te interrumpe el negro Este equipo de Argentina No, pero cuando te interrumpe Para decir que el rató bien le encanta Claro Este equipo de Argentina Que está jugando bárbaro Que tiene jugadores en grandísimo nivel Que... Bueno, Messi ni hablar lo saco Pero Depol, Lochel No, no, lo saques Dimo Martínez Cuti Romero Lo único que le falta a este equipo Para mí, eh Modestamente observándolo Lo único que le falta a este equipo Es el Chelo Weygan Después estamos todos Y es una maravilla Para eso me interrumpí Pero para eso Dejame decir algo ¿Por qué no? El nivel de Chelo Weygan No es una locura Ya va a llegar Ya va a llegar Tranquilo Weygan es más que Molina Y que Montiel No hay ninguna duda En este equipo Está todo bien Pero ¿Sabes qué pasa? Íbamos en un viaje No me interrumpí Íbamos en un viaje Y lo que hicimos Fue tirar el auto Si obvio Nabu Feliz Te mando un saludo gigante Para Nabu Paez Marconi10 Amigo Tengas el mejor día de tu vida Te quiero pa' No estás de acuerdo Me dejaba hablar que estabas a la tumba Para que ahora te respondo Pero no descalifiquen No, no, no hace cumpleaños No hace cumpleaños Es un saludo No hace cumpleaños Ahora Si yo no tenía algo Me dejaba hablar que estabas a la tumba Para que ahora te respondo Yo lo que digo es Pero no descalifiquen lo que digo Yo no descalifiquen Ahora Es lo único que le falta a este equipo Para nada Porque ir a la banquilla Nada más chicos, nada más A veces es bueno Primero ser titular en Boca y discutir En Boca es titular Y si no es titular La gente de Boca te hace un piquete ¿Sabes que me parece? Ahora después ampliamos Trece días después de haberlo Lo pedido para el albiceleste Marcelo Chelo Weigan Tuvo una luxación en el hombro frente a Vélez La noche en Kelfortín Y ganó dos Cantalo, 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 cantalo Dos a cero a Boca por el torneo Doscientas ochenta subs No, no Sin sentido Argentino Luego de un raro ida y vuelta entre el Chelo y el Consejo del Fútbol Finalmente el jugador aceptó ser operado y tendrá una recuperación mínima de cuatro meses Cuatro meses Lo hizo mierda el Chelo Lo hizo Bosta Insta Fue otro informe ciento por ciento de periodismo de periodistas Hemos disfrutado de la segunda parte de las vendidas de humos Mufasa De Federico El Negro Bulos Agradeciendo No, 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 lo mató Lo mató Lo arruinó Lo desgenestró Le sacó la gana de vivir Te la toco de primera o si quieres la agarrás Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual